Inclusive cuando Dios se manifestó en el monte de Sinaí, Dios trazó líneas y todo el que pasaba la línea era muerto. Hay líneas que no se pueden pasar, hay fronteras que no se pueden pasar. La frontera, la gloria le pertenece a Dios, no a nosotros. Hay fronteras que no se pueden cruzar. Porque hoy en día la gente dice que eso no es nada, que no hay nada malo, si la Biblia dice lo que a él le agrada y lo que a él no le agrada. Porque ese es el problema del artista, del adorador. Porque el adorador adora a Dios en espíritu y en verdad, diga en verdad, diga en verdad. En verdad es una adoración conforme a la Biblia. El artista le trae, porque el artista su definición lo que significa es que es un creador. De acuerdo a su percepción él crea algo que le llama que arte. Usted ve hermano, a veces la gente dibujando, dibujan cuatro disparates y dicen que es tremenda obra de arte. Y cuando es que vale cinco millones, esto es lo que es un disparate ahí. Pero para eso es arte. Porque el arte es abstracto, es subjetivo. No hay una definición del arte, no hay definición. Decir esto es arte y esto no es arte, es una creación de alguien. Eso se define un artista. La adoración no. Por eso es que a Dios no le trae cualquier cosa. Cuando usted va al libro del profeta Malaquía, capítulo uno, donde Dios le está reclamando el pueblo de Israel. Porque le está trayendo los cojos, los mancos, los ciegos, los que no sirva a Dios. Y Dios va y le dice, vayan con esa porquería ofrenda a sus príncipes a ver si la van a aceptar. Un, dos, tres, probando. Vayan a sus príncipes, preséntense con esa porquería a ver si la van a aceptar. No. Dios le estaba diciendo, ustedes, aleluya, en el nombre de Jesucristo, han profanado mi altar. No hay reverencia, le estaba diciendo el Señor. Por eso es el desastre que estamos viendo hoy en día. Que ahora cualquiera llega del mundo y se pone a cantar y le da, ¿por qué? Porque el adorador, una cosa es el talento. El adorador no adora a Dios por talento, adora a Dios en el espíritu. Por eso es que los artistas se quedan con su talento, pero sin vida espiritual. Y el mundo se cree que allá estamos, mire, Dios recibe a quien sea. Tú el que venga a Cristo, venga. Ahora, hay un link, hay un frontera. Usted pasar de ahí a pasar aquí, hay requisitos. Allá, todo el que quiera venir, que venga. Pero para estar aquí hay requisitos bíblicos. Y hoy, como no hay frontera, la gente pasa de allá, directamente aquí. Con los inventos del diablo. Diciéndole que es adoración. Profanando el altar de Dios. Y cuando hay una falsa adoración, lo que se manifiesta no es Dios. Lo que se manifiesta son los demonios. A su nombre sea la gloria. Lo que se manifiesta es la carnalidad. Y la carnalidad lo que trae es malicia, demonios, ataduras, ligaduras. Aleluya, gloria, gloria, en nombre de Jesús. Entonces, cuando se levantan hombres de Dios a tirar fronteras, le dicen, tú eres legalista. Tú no amas a la gente. Y nosotros amamos a la gente. Pero tenemos que decir a la gente, mira, para pasar de ahí, acá hay requisitos. Porque el Dios que adoramos es un Dios santo. Y no solamente santo, es tres veces santo.